Amigas y amigos de Cero Horas que llegamos al viernes. Viernes ya 29 en este mes de junio, ya se nos está acabando y se acerca el 1 de julio, se acerca el domingo, día de las elecciones. Como siempre quiero agradecer su compañía y mandar un saludo a toda la República Mexicana, Puerto Rico, Estados Unidos y también Canadá. Venga, un resumen. Muestran a federales traidores. El jefe de seguridad regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, dio a conocer las identidades de los agentes que mataron a tres policías. Depositaban la droga en los sanitarios para no ser detectados por las autoridades federales y posteriormente elementos de las autoridades aeroportuarias serían los encargados de sacarlas de las instalaciones del aeropuerto ocultas en su vestimenta para posteriormente entregarla para su distribución en la Ciudad de México. Escuela siempre abierta, con el objetivo de beneficiar a más de 84.000 alumnos y sus familias, la Secretaría de Educación Pública presenta este programa por cuarto año consecutivo. Se han preparado talleres de 50 minutos, ¿no? 50 minutos en 7 ejes fundamentalmente. Suicidio por bullying. Cansado del maltrato que sufría por parte de sus compañeros de escuela, un menor de 12 años decide quitarse la vida. Familiares exigen castigo a los responsables. Yo culpo a la directora de la escuela. Yo pido justicia, que se aclaren las cosas y que salga a relucir todo. Recorrido internacional. La Corte Suprema de Estados Unidos avala la reforma sanitaria propuesta por Obama, luego de considerar que es constitucional exigir la contratación de un seguro médico. Con el anuncio de hoy, es el momento para nosotros para seguir adelante, implementar y donde sea necesario mejorar esta ley. Comenzamos con este penoso hecho ocurrido el lunes pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde tres hombres, tres policías federales, matan a igual número de compañeros. Un hecho que deja y que saca a flote la cloaca de corrupción en que está convertido el aeropuerto. Hay varios hechos que nos indican que hay mucha gente coludida. Para empezar, la Cámara de Vigilancia, de Seguridad, jamás la dirigieron a donde estaban aconteciendo todos estos hechos. Y para colmo, pues resulta que estos policías agresores lograron huir como si nada. Vamos a ver lo que dice la autoridad en torno a este tema. Seferino Morales Franco, Daniel Cruz García y Bogar Felipe Lugo de León, son los policías federales involucrados en la red de tráfico de drogas que opera en el aeropuerto de la Ciudad de México. Desde el mes de abril, la policía federal comenzó a investigar la presunta participación de autoridades aeropuertuarias con un grupo delictivo que opera desde Lima, Perú, traficando droga en la Ciudad de México. Luego de la detención de dos mujeres en vuelos procedentes de Lima, se confirmó dicha complicidad. Depositaban la droga en los sanitarios para no ser detectados por las autoridades federales y posteriormente elementos de las autoridades aeropuertuarias serían los encargados de sacarlas de las instalaciones del aeropuerto ocultas en su vestimenta para posteriormente entregarla para su distribución en la Ciudad de México. El 25 de junio, el policía titular de estación del aeropuerto capitalino recibió la alerta sobre un posible internamiento de droga en el vuelo 019 de Aeroméxico, procedente de Lima, Perú, por lo que instruyó al responsable del segundo turno de la terminal aérea establecer una vigilancia a fin de identificar a los integrantes de la red de tráfico de drogas. Y de acuerdo con las imágenes presentadas, entre las personas que se dirigieron de forma inmediata al baño, se identificó al policía federal Seferino Morales, quien enseguida se dirigió al área de comida rápida para encontrarse con Daniel Cruz García. El suboficial de apoyo a la operación se comunicó con el titular de la policía federal del aeropuerto y le informó que ya estaba con el sospechoso y que procedería a revisarlo. En ese momento, el jefe de la operación le confirmó por radio que era positivo, es decir, que Seferino traía la droga. Respondió entonces el titular del aeropuerto que procediera a detenerlo. Minutos después, el titular del aeropuerto ya no volvió a tener comunicación con los agentes aprensores. La comunicación se había perdido debido a que los agentes encargados de la detención habían sido asesinados a tiros por un tercer policía involucrado. Estos fueron sorprendidos por la espalda, por quien ahora sabemos que fue otro oficial de policía federal, que es Daniel Cruz García. Seferino Morales Franco y Daniel Cruz García corrieron hacia la avenida Hangares donde tomaron un taxi para huir, mientras que el elemento que disparó por la espalda era esperado por una camioneta afuera de la terminal. A las 8.37, minutos posterior a los incidentes, como el jefe de estos dos muchachos, que también es un jefe de turno de policía federal, Felipe Lugo León Boga, salió de manera intempestiva del aeropuerto en una camioneta. Para la policía federal, estos sujetos no son los únicos implicados en esta red de tráfico de drogas, ya que las cámaras del aeropuerto fueron manipuladas a fin de no registrar los hechos. La evidencia muestra que en el lugar de los hechos, las cámaras de videovigilancia que debían registrar lo que estaba sucediendo, fueron orientadas a otro lugar, cuando la referencia pública de los testigos era de manera abierta, observaban hacia donde se estaba suscitando el incidente. Cárdenas Palomino informó que las cámaras de seguridad dependen de la subdirección de seguridad del aeropuerto, las cuales son independientes a la dirección general del mismo, por lo que la policía no investiga al director de la terminal aérea. La policía federal ofrece 5 millones de pesos para quien brinde información que lleve a la captura de los policías federales. TBCN, Jessica Murillo Barragán. La pregunta es, por supuesto, cuántos más, cuántos hombres y mujeres más que trabajan en el aeropuerto, en la oficina que sea, en la dependencia que sea, están involucrados en este tipo de hechos delictivos. Pero cambiando de tema, vamos ahora con el secuestro y la muerte de esta alcaldesa veracruzana que fue encontrada muerta en territorio de Oaxaca, después de que fue secuestrada el pasado domingo, aparentemente fue aborcada. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz confirmó, a través de un comunicado oficial que fue localizado en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca, el cuerpo de la alcaldesa de Tlacohalpan, Marisol Mora Cuevas, quien había sido plagiada el pasado domingo 24 de junio y cuyo caso estaba en manos de la Procuraduría General de la República a petición directa de sus familiares. Al mediodía de este jueves, la PJ del Estado de Oaxaca notificaría a Veracruz que en el kilómetro 3 de la carretera Loma Bonita-Linda Vista había sido localizado el cuerpo de una mujer con características que correspondían a las de la municipio de Panista y cuya identidad fue confirmada horas más tarde. La Procuraduría de Veracruz dio a conocer que la investigación sobre este hecho corresponderá a las autoridades de Oaxaca, toda vez que la víctima fue localizada en aquella entidad, pero la Procuraduría General de Justicia Estatal colaborará para el esclarecimiento de los hechos. Como si fuera el viejo oeste de las películas, allá en Saltillo, en la capital de Coahuila, se agarraron a balazos, también a granadazos y hay muertos. De nueva cuenta, se presentó un hecho violento en la ciudad entre personas armadas que dejó como saldo tres personas lesionadas y una persona muerta por impactos de arma de fuego. En el Boulevard Valdez Sánchez y Calle La Madrid de la Colonia República Oriente, a la altura de la Plaza España, lugar donde ocurrió un enfrentamiento entre personas armadas, donde una de ellas resultó lesionada y una más perdió la vida en el interior de una camioneta Chevrolet Tornado con placas sobrepuestas. Estos hechos causaron el arribo de diferentes corporaciones policiales al lugar y lograron la detención de uno de los civiles armados, que al encontrarse lesionado, intentó resguardarse en el interior de uno de los locales de la plaza mencionada. ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! La persona lesionada fue trasladada por paramédicos de Cruz Roja hasta un hospital de la localidad bajo custodia para su atención médica. En el incidente, dos mujeres resultaron con lesiones menores por esquirlas, las cuales se reportan estables luego de recibir la atención médica. En el lugar se logró asegurar dos granadas de fragmentación, armas y cartuchos de diversos calibres por los agentes del Ministerio Público Federal así como por los del Fuero Común. Finalmente, el cuerpo del oxiso que hasta el momento no ha sido identificado fue trasladado hasta el Servicio Médico Forense para su necropsia de ley. Con imágenes e información para RCG Noticias, Christopher Banegas. Para no dejar saltillo, en más de la capital coahuilense, jovencito, un niño de apenas 12 años, se suicidó porque, dicen sus familiares, era víctima de bullying en la escuela. Y para no variar, como no está reglamentada esta situación del bullying, nadie se hace cargo y los profesores, todos escuden, se escurren el bulto. El dolor y la impotencia de una madre aclaman justicia luego de que su hijo de tan solo 12 años decidió quitarse la vida tras ser víctima del bullying. Estoy aquí en este medio para dar a conocer la muerte de mi nieto Saúl David Bautista Alvarado que tuviera, que se suicidó el 18 de junio del presente año, de la cual yo culpo a la directora de la escuela, principalmente a ella y a la maestra Sanjuana Lanís y a la maestra Patricia Ramírez porque fue la última plática que él tuvo o conversación con la maestra Sanjuana Lanís que no sé qué sería lo que le dijo a mi hijo la cual él aptó por quitarse la vida. Yo pido justicia que se aclaren las cosas y que pues salga a relucir todo de la escuela iba a su casa y ya no llegó a su casa y él se horcó como a dos, tres cuadras detrás de la escuela. La madre de este menor de nombre Rocío Esmeralda Alvarado Luévano solo quiere que se aclare esta situación y que se instituya a las maestras que no brindaron ningún apoyo a Saúl Bautista. Con imágenes e información para RCG Noticias Christopher Banegas Pero también hay buenas noticias para los padres de familia. Resulta que la Secretaría de Educación Pública está poniendo en marcha un programa que se llama Escuela Siempre Abierta y que lo que significa es que habrá cursos de verano para los pequeños. No cuestan un solo centavo que no lo vayan a usted a sorprender y valen mucho la pena según quienes ya los han cursado. Escuela Siempre Abierta un programa creado hace cuatro años por la Secretaría de Educación Pública y cuyo objetivo es el sano entretenimiento durante las vacaciones de verano enfocado a los jóvenes que cursan la secundaria y para los niños de nivel primaria y preescolar ya está listo. En el interior de la escuela se han preparado talleres de 50 minutos ¿no? 50 minutos en siete ejes fundamentalmente. Habilidades lingüísticas, matemáticas, ciencias, arte, formación cívica y ética, tecnologías para la información y la comunicación y educación física. Con este programa se busca beneficiar a más de 84 mil alumnos a través de las 578 escuelas ya contempladas para abrir sus puertas y con la participación de 5.760 profesores capacitados que realizarán diferentes actividades recreativas y educativas como experimentos científicos, juegos de convivencia, retos matemáticos además de un acercamiento al internet. Tendrá la misión de que nuestros alumnos realmente le encuentren el gusto por el uso de las matemáticas para resolver problemas de la vida cotidiana a través del juego. Pues beneficiar a nuestros niños y adolescentes con el apoyo de profesores de educación básica. a promoverse actividades lúdicas y recreativas de convivencia. Queremos aclarar que este curso es totalmente gratuito y que no hay ningún tipo de requisito más que se inscriba en esta página que les acabo de decir para poder acceder al mismo. Artes, creación de guiones para radio y teatro además del uso de la tecnología. El registro es a través de la página www.cepdf.gov.mx misma en la que se encuentran las escuelas que forman parte del programa Escuela Siempre Abierta para TBCN Gabi Albavera Y finalmente en las instalaciones del Instituto Federal Electoral se firmó el Pacto de Civilidad este pacto al que se comprometen los cuatro candidatos a la presidencia de la República que estuvieron ahí acompañados por el consejero presidente del IFE pero también por otros representantes patronales sindicales bueno estuvieron hasta los voceadores y expendedores de diarios de la República Mexicana En medio de un ambiente de cordialidad los cuatro candidatos a la presidencia de la República firmaron el Pacto de Civilidad con el que se comprometen a respetar el resultado de la elección de este primero de julio Previo a la firma el consejero presidente del IFE Leonardo Valdés hizo público el contenido del documento El próximo primero de julio corresponderá a los mexicanos tomar la decisión a través de la emisión de su voto libre y secreto de quien encabezará el Poder Ejecutivo Federal para el periodo 2012 2018 Sea cual fuere el resultado expresamos por este medio nuestro firme compromiso de respeto a la legalidad A través de la lectura del compromiso por la civilidad por parte de Leonardo Valdés los candidatos expresaron su repudio a los actos de violencia que inhiban la participación ciudadana así como su rechazo al uso de recursos públicos para coaccionar el voto De esa manera reiteraron su disposición para acatar los resultados es también una convocatoria a sus propios seguidores y a todos los mexicanos a dirimir nuestras legítimas diferencias nuestras polémicas y disensos en paz a través de formas civilizadas que garanticen la convivencia de todos fungieron fungieron como testigos de honor el consejo coordinador empresarial la organización causa en común sociedad en movimiento la unión de expendedores y voceadores de México y la asociación sindical de pilotos aviadores hacemos el llamado por una transición de gobierno ordenada con estabilidad y unión dentro de la pluralidad para que el próximo primero de diciembre el nuevo presidente de la república tome protesta en el congreso en un acto republicano con la buena voluntad de todos los mexicanos con capacidad de ejecución e interlocución cerremos filas por la nación y nuestras instituciones señores dirigentes partidistas señora y señores candidatos México necesita que el compromiso aquí hecho se cumpla cabalmente el pacto fue sellado por un apretón de manos entre los contendientes a la presidencia de México TBCN Fanny Miranda seguramente usted ha sido testigo de que a través de las redes sociales se han dado a conocer todo tipo de rumores suposiciones algunas de ellas no tan cercanas a la realidad es el caso por ejemplo el de los famosos lápices a alguien se le ocurrió por ahí decir que pues se iban a dar en las vamparas en las urnas lápices para que después alguien viniera y los borrara el Instituto Federal Electoral dice que no hay tal que esto no es posible que si son con forma de lápiz pero dentro tienen crayón veamos esto faltan tres días para la elección presidencial y ahora se pone en tela de juicio la calidad de los lápices que se utilizarán para marcar la boleta electoral pero el IFE sostiene que su marca es imborrable los lápices tienen atributos especiales tienen un pigmento especializado que ha sido además verificado en términos de como actúa frente al papel que el IFE ha producido en donde ha producido las boletas lo que la gente tiene que saber es que si alguien intenta borrar en la boleta la marca en donde hemos puesto nuestro voto lo que va a ocurrir es que se marque aún más en sesión en sesión ordinaria se explicó que esta jornada electoral se utilizarán lápices porque las crayolas antes usadas se deshacían y manchaban las boletas electorales en las zonas de calor ante esa circunstancia el IFE repartió millón y medio de lápices en todo el país 10 por cada casilla está claro que en esta ocasión la única diferencia con los crayones que se han usado en el pasado estriba en que esos crayones están recubiertos de madera y los asemejan a un lápiz pero son las mismas ceras infalsificables las mismas ceras indelebles que están con las que se han fabricado estos lápices en ese sentido los consejeros sostuvieron que no hay indicios de irregularidad durante la jornada electoral y llamaron a la ciudadanía a que acudan a votar hay más de 79 millones 79.4 millones de personas inscritas en los listados nominales y todos ellos tendrán la posibilidad de asistir a la mesa directiva de casilla que les corresponda para ejercer su derecho de voto por presidente por senadores y por diputados por su parte el consejero presidente del IFE Leonardo Valdés subrayó que el perfeccionamiento del PREP y su difusión será determinante para la gobernabilidad del país precisó que 16 empresas difundirán esos resultados estos 16 difusores despliegan 25 servidores a los cuales tendrán acceso las personas desde cualquier lugar del mundo uno de ellos es la plataforma Google que representa por sí misma la plataforma de consulta más grande y potente de este momento además serán 70 las empresas particulares que realizan encuestas de salida y conteos rápidos el día de la jornada electoral cuyos datos podrán comenzar a difundir a partir de las 20 horas TBCN Fanny Miranda que le parece si nos vamos ahora con información internacional comenzamos entre otras notas importantes con Italia ya no saben qué hacer con esta ola de calor que afecta a varias ciudades de la bota italiana por otro lado acá en América han sentenciado ya a más de 100 años a un número importante de maras en el país Guatemala y por otro lado en los Estados Unidos mucha atención en Estados Unidos parece que será oficial solamente le falta pasar por el Senado la propuesta del presidente Obama de que todos todos los ciudadanos estadounidenses van a tener que ir y comprar un seguro médico todos ricos y pobres y esto parece ser que muy pronto será una realidad la oposición siria afirmó que no aceptará un plan de transición política propuesto por el enviado especial Kofi Annan a menos que el presidente Bashar al-Assad limita antes de la formación de ese gobierno de unidad esto porque según fuentes diplomáticas en las Naciones Unidas la propuesta de Annan cuyo objetivo es poner fin al conflicto de 16 meses en Siria no estipula la renuncia de Al-Assad también en Siria explotó un automóvil en el estacionamiento del Palacio de Justicia en Damasco dejando un saldo de al menos 3 personas heridas y daños materiales a 20 vehículos la agencia SANA atribuyó el atentado a los rebeldes al menos 40 personas se encuentran desaparecidas a causa de un desprendimiento de tierra provocado por las intensas lluvias en la región China de Sichuan los desaparecidos trabajan en la construcción de una estación hidroeléctrica en las orillas del río Hinsha el Tribunal Supremo estadounidense avaló la reforma sanitaria propuesta por el presidente Barack Obama tras sentenciar que es constitucional exigir a todos los ciudadanos que contraten un seguro médico antes del 2014 o podrían conseguir multas financieras esa es la decisión judicial más esperada de las últimas décadas la decisión de hoy fue una victoria para la gente de todo el país cuyas vidas estarán más seguras con el anuncio de hoy es el momento para nosotros para seguir adelante implementar y donde sea necesario mejorar esta ley en Estados Unidos 32 millones no tienen o no pueden permitirse cobertura médica con esta ley se espera también que 9 millones de hispanos tengan una cobertura de salud autoridades de Chicago decomisaron 8 toneladas de marihuana encontradas en un camión con remolque es la mayor incautación de esta hierba en 20 años la agencia de control de drogas afirmó que la marihuana fue cultivada en México y enviada a Chicago por grupos criminales para ser vendida se calcula que tiene un valor de 40 millones de dólares un tribunal guatemalteco condenó a prisión a 36 miembros del grupo delictivo de los Zetas dos de ellos a 158 años al hallar los culpables de asesinato secuestro tráfico y tenencia de armas de fuego uno de los sentenciados Salvador N es mexicano fue condenado a 97 años de cárcel junto a otros dos guatemaltecos por el asesinato del fiscal Alan Stolinski Vidaurre perpetrado en 2011 en el departamento de Alta Verapaz ante la ola de calor en Italia el Ministerio de Salud emitió la alarma roja para las ciudades de Perugia Regio Calabria Rieti Roma Bolonia Florencia Ferrara Pescara y Puglia donde las temperaturas alcanzan los 40 grados en algunas urbes como Milán y Roma la temperatura oscila en los 35 grados pero se percibe como de 38 debido a la alta tasa de humedad según los expertos junio es uno de los meses más cálidos de la historia en Italia TVCN Ana Luisa Ruiz bueno y que le parece la propuesta del presidente de Estados Unidos de que todo mundo debe comprar un seguro médico tenga o no tenga para el todo mundo si no lo van a multar usted cree que esto sería factible que sería viable en México que por ley nos obligaran a todos a tener un seguro médico cree que sería viable pero cambiemos de tema vámonos ahora con otras notas vamos con otros asuntos porque le voy a mostrar la historia de éxito de un hombre que saliendo de nuestro país ha llegado a ser un gran restaurantero precisamente allá en la Unión Americana Jesús Pérez más conocido como Chuy Pérez él fue un inmigrante como muchos que llegamos a este país con un sueño yo llegué en el año en el año 1984 aquí a los Estados Unidos y bueno a raíz de mucho trabajo mucho esfuerzo hemos estado por allí luchando luchando cada día como muchos de nosotros llegamos en busca de una mejor oportunidad en busca de un mejor sueño pero con esfuerzos y sacrificios Chuy logró sus sueños como actor y como empresario en este país comerciante como restaurantero estando en la industria restaurantera en el año 1996 bien recuerdo precisamente el día 6 de enero el día de los Santos Reyes abrimos por primera vez las puertas del restaurante Casa Adelita número 1 como actor de la pantalla grande Chuy está dejando marca y lleva ya grabadas infinidad de películas la primera oportunidad que se me presentó fue en el año 2003 en una película que se llama No todo lo que brilla es oro me gusta mucho estar acá porque siempre estoy haciendo diferentes actividades como tenemos mariachi los fines de semana tenemos concurso de cantos sin duda Chuy Pérez es un ejemplo a seguir para todos aquellos que llegan con un sueño a esta tierra de oportunidades para TBC informó Carlos Querea y como todos los viernes es día de presentar a mi general ¿qué digo mi general? mi generalísimo Sidroino Mel Garejo desde Teocaltich allá en Jalisco el tema del día de hoy son precisamente las elecciones soy soldado revolucionario ¿usted dónde va a votar? no yo ya voté anoche ¿en dónde? en el suelo me caí del petate ¿cómo? pues de cabeza hubiera visto como me tronó la calavera el mero día se aproxima culminan las elecciones se aprestan los ciudadanos para tomar decisiones hay que ubicar su casilla para evitar confusiones se espera una votación muy copiosa o sea que de seguro va a haber muchas colas igual que en la campaña hubo colas en la campaña y muy tisoteadas lo hablo de otras colas filas de gente para ir a votar pues va a estar canijo ¿por qué? pues porque yo entré en la bola allá en Parral luego tomamos agua prieta evacuamos piedras negras y ahí me fui a los pelotones del general gerundio mojarro en casas grandes llorando por acá ya no sé ni dónde me toca en su credencial del IFE hay una clave en la página de internet o en las listas que publican los periódicos puede buscar la casilla que le corresponde y ver en dónde se encuentra ubicada mucha bronca y si mejor no voto votar es tu gran derecho y el derecho es ejercicio de ciudad a no cumplido votar es un buen indicio tomar parte en el proceso va a ser en tu beneficio y una vez que cumpla usted va a mostrar su credencial con orgullo orgulloso salí muy prieto y muy arrugado esa es la huella oh pues y esta es la huella entonces este es el no si me toca morir en las filas y aunque hoy es viernes todavía no se acaba la semana mañana sábado si usted me lo permite estaremos aquí acompañándole en cero horas su amigo Enrique Muñoz se despide esperando que la pase usted bien gracias